Mi vida que me aborde el alcohol Quiero hacer toques de mí Esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretendes Encuentrarme tus caricias No va a ser mejor que yo Tu luna es Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo siempre sento en ti